Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look Zero 2 Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Cubecraft Y ya sabéis, jugando aquí un poco Skywars en modo solo Y a ver que tal se nos da estas partidas Mi intención sería hacer 4 partidas y a ver cuantas ganamos de ellas Entonces, venga, la partida empieza en 3, 2, 1, vamos Mi intención sería coger lo más rápido posible los... lo esencial, una espada E ir a por los enemigos Vale, pues... Como no conseguimos ninguna espada Como no la consigamos, vamos, estamos fatal Vale, tenemos arco Flechas, como veis, tengo un pack de texturas La verdad, bastante... bastante guay, sinceramente Ya os digo que durante esta serie de... en plan, de Skywars competitivo Que el objetivo, ya sabéis, es llegar al ranking de este servidor de Cubecraft Me voy a ir cambiando el... ¡Vámonos! Madre mía, qué fácil ha sido Me voy a ir cambiando lo que vendría a ser el pack de texturas, ¿vale? Bueno, nos acabamos de hacer aquí una kill súper fácil La verdad, ojo, eh, cuidado, cuidado, cuidado Que esté... este va muy chetado Vamos a reforzar el puente, no me fío nada de este tío Le damos ahí con el arco, perfecto, dos tiros Tres tiros, vamos a por él, vamos a por él Venga, 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 venga A tirarlo, a tirarlo, a tirarlo A tirarlo, va, 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 va ¡Wow! Venga, tú también, eh, chaval Madre mía, dos kills que nos acabamos de hacer Perfecto, eh O sea, acabamos de empezar la partida Lo estamos haciendo súper bien, en mi opinión Muy bien Vale, botas de diamante Un hacha de diamante que nos va a ir fenomenal Muy bien ¡Wow! Lo estamos haciendo brutal Por ahí a la izquierda veo un jugador Quedan tres de doce, eh ¿Vale? Este tira al otro con una flecha Bastante... Bueno, la verdad es que iba a decir bastante rastrero Pero es que si lo acabo de hacer yo dos veces No... no tiene mucho sentido que digamos A ver, un poco... Un poco falso, la verdad Vamos a ver qué hay por aquí Esto... Vale, pensaba que era una... Una pleasure plate Y digo, ¿esto como la active me mata o algo o no? Vamos a coger los diamantes Que aquí siempre hay diamantes Con un poco de suerte hay... Sí, hay ocho diamantes Nos podemos hacer una pechera Y iríamos un poquito más protegidos Vale, espectro ígnea Pues vamos a matar... Vamos a matar al jugador con... Espada de espectro ígnea Ya sabéis el jugador que hago siempre Vamos, la de quemar al enemigo Y luego reventarle a base de... Espadazos Entonces... Bueno, por lo que veo El enemigo no viene Y yo de mientras me crafteo aquí Una pechera de diamante Y... Venga, para mí Yo creo que ya estaríamos listos Llevo ahí un montón de bloques Vamos aquí con la espada de espectro ígneo Entonces... Yo creo que la espada de espectro ígneo Es de lo más chetado que te puede tocar En este server Y no lo digo en coña, eh O sea... Si a mí me dejaras escoger Entre pechera de diamante O espada de espectro ígneo Me cogiera la espada de espectro ígneo Porque aquí la gente se confunde muchísimo Ojo, nos disparan, eh Vale, esto no va a ser fácil Ya ves que sí Ya ves que sí Madre mía Como me tira este tío Vamos a dispararle un poco Vamos a meterle un poco de presión ¿Vale? Creo que no le he dado Vale, perfecto A ver, esto... Esto no va a ser fácil, eh Tenemos muchos bloques, por suerte Venga, subimos ahí Tú mismo Venga, se asoma Le damos Uy, chaval Ojo, 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 ojo Bueno Pues muchas gracias Muchas gracias, majo Oye, pues... Vaya pedazo de victoria, ¿no? O sea, nos hemos hecho aquí cuatro kills Y esta última jugada que ha hecho el compañero No lo ha entendido demasiado Entiendo que se haya querido tirar Para tirarnos a nosotros Pero, tío, si te caes No veo el sentido, ¿me entiendes? A ver Venga, tres Dos Uno A ver qué tal se nos da esta segunda partida Venga, empezamos aquí Cogiendo protección No veo ninguna espada por el momento Venga A ver Mucho cuidado con los enemigos Que nos pueden venir en cualquier momento Sé que acabamos de empezar la partida Pero bueno, siempre hay que estar alerta Vale Perfecto Con vuestro permiso Me ordeno un momento el inventario A ver Si puede ser que... Que no parezca... Que tengo parálisis Gracias A ver Perfecto Mucho cuidado con los dos que nos quedan, eh Bueno, los dos que nos quedan Los dos que tenemos alrededor Vale, cogemos por aquí bloques Tenemos ahí una manzana de oro Que nos la ponemos en slot 2 Perfecto Ojo con este Vale Mucho cuidado, eh No... Ojo, ojo, ojo Bueno, bueno Y se infiltra Bueno, bueno Fiesta, ¿no? Venga, uno menos Y tú que te has quedado aquí mirando Venga, otro menos Dos kills que nos acabamos de hacer, eh Ojo Ojo porque nos podemos quedar con la partida No es broma Siete de diez Vale, vamos con la brújula Intimidad a la gente Ya sabéis que si nosotros activamos la brújula Los enemigos también se la activan En caso de que lleven Bueno, ahí me la ha jugado bastante, eh Todo hay que decirlo Arco Perfecto Bueno, bueno Vamos Vamos super chetados Tema armadura Podríamos ir bastante mejor Todo hay que decirlo Pero respecto a la armadura Lo demás Perfecto No tengo ninguna queja Vale A ver Vamos a ir por aquí Mucho cuidado Hay un jugador ahí, eh Ojo, nos dispara con el arco Disparame, disparame No me importa Tengo tres manzanas de oro Para regenerar Por lo que en cualquier momento Bueno, si dejas de fallar tiros Vale, le damos Le damos Apuntamos un poco Le damos Perfecto Comemos un poco Para regenerar vida Nos ha quitado tres corazones y medio Vale Ya hemos regenerado Ya estamos prácticamente regenerados Venga, voy a por ti, chaval Estás muerto No, no, no Ven aquí, ven aquí Vas a tomar una manzana de oro, eh Estamos en clara desventaja Por favor Buah, buah, buah Espérate, espérate, espérate Espérate Ojo Huye, eh No me parece muy buena idea Sinceramente Por su parte Muy buena Sinceramente Muy buena, eh Me ha acojonado bastante Cuando he visto que tenía el efecto de De regeneración de la manzana de oro Pero Muy buena Sinceramente Vale Eh, como veis Un enemigo activado de la brújula Ahora sabe dónde estamos nosotros Y nosotros sabemos dónde está ella Él O ella Da igual Eh, bien Ojo Viene aquí el jugador Vamos con dos corazones menos La verdad es que Me importa bastante poco Sinceramente Tiene pinta de estar más dormido este tío Eh, cuando quieras Vienes a por mí Ojo, 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 ojo Eh, chaval, chaval ¿De qué vas, tío? O sea, serás sucio Va, mira Me he cansado de ti Ojo, 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 ojo Que nos mata ¿Vale? No pasa nada Ojo Estamos a dos toques, eh Vale Ufff Vale, bien Bien, 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 bien Buah, chaval Ese FWP final No me ha gustado nada, eh Creo que debería haberme tomado primero La mazana de oro Y haber ido a por ese A por ese jugador Bueno, ahora que esperamos Eh, os pediría Que os suscribierais Y dejarais un buen me gusta Y si Si os gusta Pues compartirlo con vuestros amigos ¿Por qué no? Venga Cogemos este cofre Buah Esto Esto pinta muy bien, eh Una espada Una espada de diamantes Sí, señor La verdad es que son bastante Poco comunes En los cofres principales De las islas Eh, cuando quieras, eh Gracias El arco en el 2 No me gusta demasiado Todo hay que decirlo Pero bueno, no Nos vamos aquí a poner Tiquismiquis Venga Las bolas en el 3 Eh ¿Sí o qué? Gracias O sea Llevo dos partidas Si quieres ganar Así no sé No sé ni saltar, ¿sabes? Bueno Eh, estoy flipando con el O sea, no sé si es lag O es que La versión esta de Minecraft va fatal Dime que te has caído Buah Y este tío apuntando Pero tú eres tonto Tú eres tonto Madre mía Otra kit que nos llevamos Ojo, eh Perfecto Pues nos llevamos aquí Los pantalones de diamante Hombre, pues lo estamos jugando Muy, muy bien, eh Entonces hay que decirlo Vale Eh No sé si coger los diamantes No sé si vale la pena Realmente, eh Yo los cojo Pero porque no tengo Nada mejor que hacer Sinceramente Vale Dos diamantes que tenemos Es que veo que la gente Los pilla Entonces Pues yo también ¿Por qué no? Como un Con un buen rebaño Pues vamos a hacer Todo lo mismo Vale Consumimos el puente Con un poco de suerte Nadie me va a disparar Oye, tengo los chunks Un poco bajos Acabo de dar cuenta Pero bueno No voy a parar la partida Ahora para Subirme los chunks Sinceramente No ha sido necesario Estar en el momento No lo voy a hacer ahora Vale Eh Ojo, eh Quedan seis jugadores No veo ninguno Me sorprende Bueno, veo uno ahí Que está tomado por saco Que pasó Venga Una manzana de oro Los filetes Que podíamos usarlo Para comer Porque regeneran Bastante más Pero me momento No sé si ir con el pescado Creo que voy a ir Con el pescado Y ya está, da igual De momento No nos han quitado Ni vida Venga Aquí tenemos más diamante Que es lo que En lo que estaba pensando Cuando he quitado ese bloque Venga Cogemos por aquí Un par de pociones Que ya sabéis Que ahí podemos coger Prácticamente pociones infinitas Nos hacemos un Sí Gracias Nos hacemos una mesa de crafteo Y me gustaría craftearme Que necesito Una pechera de diamante Por supuesto Venga Ojo, eh Tenemos un jugador aquí abajo Mucho cuidado Perfecto Nos tiraríamos Una poción de estas Vale No sé cómo ordenarme El inventario Con pociones y tal Pongo bloques Para no coger El drop de antes Venga Poción de velocidad Me pongo las bolas de nieve Y vamos a por él Ojo, eh Va bastante bien armado Si lo matamos Conseguiríamos el full armor Ojo Ojo, ojo Esa espada de afilado 1 O afilado 2 Vale Lo estamos haciendo Bueno, bueno, bueno Lo hemos hecho súper bien, eh Venga Vamos full diamante El tío que nos está disparando No sé qué narices está haciendo Ah, bueno Somos el único jugador que queda Vale, vale Ahora todo cobra sentido Mucho cuidado con este jugador, eh Que antes ha estado con flechas O sea, que tiene arco Como nosotros Al fin y al cabo Él está en clara de desventaja Porque nosotros Nos lo hemos currado Para conseguir un full diamante Vale Perfecto Vamos a por él, eh Voy a por él O sea Bueno, es el único jugador que queda Pero quiero decir Voy a ir por él a saco Bajo mucho cuidado, eh Bueno Le damos una flecha Le damos otra flecha Vamos a pvp Increíble Le doy Y bueno, 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 bueno Y le tiro, chaval Si es que va a flipar En fin, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima